Amigas mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente fin de semana. Estamos a 2 de diciembre del año 2023 y hay información que darles a conocer. En unos días ya tendremos nuestro aguinaldo, el tan esperado aguinaldo señores que en serio hay que ser responsables con ese tema del aguinaldo porque conozco personas que nada más les dan el aguinaldo y ahí van luego al chute. Pero bueno, hay que ser responsables con ese dinero, hay que saberlo administrar, hay que saber gastarlo de manera responsable, en serio. Porque sí, y que no nos vaya a agarrar la cuesta de enero, así como siempre. Bueno, vamos con la información, hay mucha información señores. Información que realmente... Ah, eso me ha hecha con el tema de Carlos Slim. En serio que no quiere la reducción de horas de la jornada laboral, no la quiere. Dice que está a favor de que los mexicanos trabajen más para que ganen más. Bueno, lo hizo una persona que no ha trabajado y gana desde la comodidad de donde él está. Pero bueno, el tema también de Samuel García es el que está dando mucho de que hablar ahorita porque Samuel García reasumió legalmente sus funciones como gobernador que ya renunció a la candidatura presidencial. En serio, ya renunció, ahorita no se sabe si hay gobernador interino, si va a ser siempre Samuel García, va a volver a ser el gobernador porque él dice que ya reasumió. La Suprema Corte no ha dicho nada, esto lo va a dar a conocer en unas cuantas horas, es lo más seguro, pero bueno, vamos a hablar mientras de Samuel García y lo que dijo Carlos Slim. El tema de Carlos Slim lo voy a tocar un momentito, un ratito, así que póngame la intro. No mentir, no robar, no traicionar a su pueblo. Aunque nos queremos, es el que nos son los retadores, los madres, los retidores, los retidores, los retidores, los retidores, tengan para que aprendan. Bueno señores, vámonos con el tema de Carlos Slim, porque Carlos Slim salió a dar una declaración que es muy, bueno, hay que entender al señor, en serio. El hombre más rico de México, uno de los más ricos del mundo, hay que entenderlo, ¿por qué? Porque es una persona que no trabaja, no trabaja, él tiene a sus trabajadores que le están generando lana, a él le están generando lana, mientras que él está en su casa, en su oficina, donde sea, sin hacer mucho esfuerzo, en serio. ¿Y qué fue lo que dijo Carlos Slim? Dijo que él no apoya la reducción de la jornada laboral, ¿por qué? Porque los mexicanos, para que salgan adelante, tienen que trabajar más, en serio. Tienen que trabajar más para ganar más, eso es lo que dijo, en serio, escuchen esto, lo que dijo Carlos Slim. ¿Cómo va el proceso para 2024, ingeniero? ¿Cómo va el proceso para 2024? Va a ser 2024, 2025, 206, 206, son para los próximos 10, 15 años, va a haber mucho desarrollo en el mismo movimiento. ¿Cómo va el proceso electoral? Aguas atrás, pues eso es, ustedes saben más. ¿Ve estabilidad, ve estabilidad económica? ¿Ve estabilidad laboral para las 40 horas? ¿Cuál es la postura que tiene usted de hacer? No, yo creo que es mejor que las personas trabajen 48 y ganen más, a que trabajen 40 y ganen menos. Y eso es muy importante para la población, tener mejor ingreso, para el mayor poder adquisitivo, y es lo que se ha logrado, daban las cifras al presidente. ¿Qué es mejor, ganar mucho más y vivir mejor, o trabajar menos y ganar menos? Yo creo que es mejor trabajar más y ganar más, de izquierda, de izquierda. ¿Y qué mensaje le manda al presidente a 10 meses? Bueno, Carlos Slim prácticamente no quiere la reducción de la jornada laboral, no la quiere. Carlos Slim, y hay que entender, hay que entender que ya es una persona mayor, pero es también una persona que no trabaja más de 8 horas. Es una persona que no trabaja más de 8 horas. Si al caso, en lo único que él se dedica todos los días, es checar cómo van sus finanzas, cómo van sus acciones, cuánto estoy ganando, cuánto estoy perdiendo. Nada más, si al caso, una hora, está atento a sus ganancias. Es lo único. ¿Por qué? Porque las empresas que él tiene, prácticamente, señores, tiene gente a cargo que le está cuidando su negocio, mientras que él está en su casa, de vacaciones, donde sea, y como se los vuelvo a repetir, solamente se dedica a ver cómo van sus ingresos, cómo van creciendo sus ganancias. Es lo único. ¿Cuántas horas le debe de, ahora sí debe estar atento a eso? ¿Cómo una hora? ¿De ahí? ¿Usted la pasa de aquí para allá? Supongo. Carlos Slim, de decir que el mexicano tiene que trabajar más para ganar más, señores. Este, es ahí donde las empresas tienen trabajadores que trabajan más de 8 horas y no les pagan horas extras. Con este tema de la reducción de la jornada laboral, ahí es donde entra el tema de las horas extras. Si Carlos Slim dice, el mexicano tiene que trabajar para ganar más, sí, está bien, pero se le tendría que pagar horas extras. Porque la mayoría de las empresas tiene trabajadores, tiene empleados, que trabajan más de 8 horas con un salario base. Que si entras, no sé, de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, tienes un salario base. O sea, son 8 horas, pónganlo ustedes. Pero hay trabajos que también entras de 8 de la mañana y sales hasta las 6, 7 de la noche. Con el mismo salario de una persona que trabaja 8 horas. ¿Y dónde están las horas extras? ¿Dónde están? Ahí es donde entra esta reforma, esta iniciativa de la reducción de 48 horas a 40 horas. Es para ayudar al mexicano. Y es lo que debería, es lo que le deberían de comunicar a Carlos Slim. Porque eso que dijo, que el mexicano tiene que trabajar más para ganar más, señores, sí, le tienen que pagar horas extras. No todas las empresas pagan horas extras. No todas las empresas les pagan horas extras a sus trabajadores. Y lo que realmente les preocupa a los empresarios es el tema de las horas extras. No realmente que el mexicano se tome dos días de descanso. No. Porque realmente la reducción de la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral incluiría las horas extras. Bueno, con esta nueva ley me tendrías que pagar horas extras. Y las empresas, ¿qué es lo que quieren? O el empresario, ¿qué es lo que no quiere? Mejor dicho, lo que no quieren es pagar horas extras. Y si van a pagar horas extras, pues que sea arriba de los, ¿qué? ¿Qué les gusta? 80 pesos, 90 pesos, 100 pesos, pongan las horas extras. Imagínense. 3 horas extras que meta un mexicano, ya con esta iniciativa, con esta reforma. ¿Cuánto no le generaría ingresos a su casa, a su hogar? ¿Ya le alcanzaría hasta para vivir? Ahí sí, estaríamos hablando de que el mexicano sí le está echando ganas para salir adelante. Porque ya tendría un ingreso extra. Ahí sí estaríamos hablando de que el mexicano sí es trabajador, sí es chambeador. Y está trabajando por su sueño. Porque una vez que ya esté viendo que está ganando más, pues, está pensando en, voy a ahorrar esta lanita. Y lo voy a invertir para hacer mi propio negocio. Y ya despegarme de mi trabajo. Y ya. Y voy a dedicarme a lo mío, a mis sueños. Y ya. Pero realmente, señores, esto de decir que, de lo de Carlos Slim y que el mexicano tiene que trabajar más para ganar más, es increíble que no le hayan explicado o no se haya puesto a ver realmente la situación de cada hombre o mujer, empleado o empleada de México, que trabaja más de 8 horas, con un salario que apenas si le alcanza para terminar la semana o para llegar a la quincena o para llegar al mes. En serio. Es increíble, no le hayan comunicado eso, pero bueno. ¿Cuál es la diferencia de Estados Unidos y Canadá y México, al igual que otros países? Vamos a poner Estados Unidos. En Estados Unidos, la jornada laboral se paga por horas. El trabajo se paga por horas. Mientras que en México es por jornada. Sean 8, sean 10, sean 12, tienes un salario base que apenas y te alcanza para llegar a la semana, a la quincena o el mes. Mientras que en Estados Unidos no tienes tu sueldo base de 8 horas, si quieres tiempo extra, no te lo niegan. Si quieres tiempo extra, pues trabaja un poco más. Así es. Así que lo de Carlos Slim, en serio, necesita que le envíen un mensaje que le explique bien ese tema. De la reducción de 48 horas a 40 horas. Y así, yo digo que cambiará su mentalidad. Eso de que dijo que el mexicano tiene que trabajar más para ganar. Tiene que trabajar más para ganar más. Yo creo que entraría el tema de las horas sextas. Ahí sí, en serio, entendiendo ese tema, Carlos Slim ya podría decir eso. Y ya podría estar a favor de esta iniciativa reforma, de la reducción de la jornada laboral. Así es. Bueno, vámonos con otro tema, con el tema que realmente está dando mucho de qué hablar. Es el tema de Samuel García. El tema de Samuel García que hace unos días reventaron el congreso de Nuevo León. En serio, lo reventaron. La mera vez estuvo cañón. No puede tocar ese tema. En serio, pero estuvo cañón la situación porque habían puesto a un gobernador interino. Este, el cual, señores, era un personaje ligado al PRIAN. Un personaje ligado al PRIAN. Y no fue nada tonto los del PRIAN. Porque sí, estuvo lo que quería Marco Cortés y lo que quería Alito. Prácticamente el Frente Amplio es que Samuel García no contendiera por la candidatura presidencial. ¿Por qué? Porque le iban a quitar votos a Xochitl Gálvez. Esa era la preocupación. Y iban a hacer todo lo posible para detenerlo. Pero al final de cuentas se pusieron las pilas y dijeron, bueno, vamos a darle, vamos a darle licencia. Nosotros somos mayoría en el estado de Nuevo León, en el congreso. Pues vamos a darle licencia a Samuel García para que vaya a contender por la candidatura presidencial. Y nosotros vamos a poner a nuestro gobernador interino que nos va a ayudar a ganar votos para Xochitl Gálvez en el estado de Nuevo León. Lo pensaron muy bien. Yo digo que por ahí iba el asunto. Pero cuando también hay que ponerse a pensar que también Samuel García le preocupó algo en torno al nombramiento del nuevo gobernador interino del estado de Nuevo León. ¿Qué tal si ese gobernador del estado de Nuevo León interino que hubiese pasado ya estando y empieza a ver qué es lo que tiene Samuel escondido y lo exige, le iba a afectar en su candidatura presidencial. En serio, le iba a afectar eso. Iba a estar al tú por tú con Xochitl Gálvez. Iba a estar al tú por tú con Xochitl Gálvez. Ese era el detalle. Ese era el detalle que no quería, era un riesgo que no quería tomar Samuel García, que el cual señores acabó de, bueno, tuiteó esto hace unas cuantas horas. Este, reasumí legalmente a mi cargo como gobernador. Mañana convocó para que se pusieran de nueva cuenta al corriente para trabajar para el estado de Nuevo León. Y señores, es algo que nos pone a pensar. ¿Quién va a quedar en el lugar de Samuel García? ¿Quién va a tomar su lugar? ¿Quién va a tomar su lugar? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Dice que podría ser la esposa. Mariana Rodríguez no va a ser ella. Ella no va a ser la elegida. Álvarez Maínez. Dante Delgado. Luis Donaldo Colosio Riojas. Serían las opciones. Y están diciendo que Marcelo Ebrard, no, Marcelo Ebrard no se va a arriesgar a abanderar a Movimiento Ciudadano. Porque él ya dijo que se queda en Morena, va a seguir luchando para que en la próxima contienda electoral 2030, 2036, él sea el candidato que represente a Morena y a la Cuarta Transformación. Que realmente no va a representar a Morena y a la Cuarta Transformación. Va a representar sus intereses. Por eso él no se quiere arriesgar. Porque si acepta ir con Movimiento Ciudadano, si Marcelo Ebrard acepta ir con Movimiento Ciudadano, adiós a la carrera política, en serio, se los puedo decir, dentro de Morena, dentro de la Cuarta Transformación de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard no va a ser él, en serio. Solamente quedaría Luis Donaldo Colosio Riojas, Dante Delgado y Álvarez Maínez. Solamente serían esas tres opciones. Y están viendo qué onda, quién va a ser. Y Samuel García, no sé si estuvo bien, que estuvo mal, que dejara la candidatura presidencial. Pero era algo que también tenía preocupado al Frente Amplio por México, a Xochitl Galvez. Porque Xochitl Galvez, lo único que se limitaba, o se esmeraba a decir, es que ya pusieron a Samuel García. Porque ya López Obrador puso, el presidente ya puso a Samuel García como otro rival a vencer. Claudia me va a atacar a mí, Samuel García me va a atacar a mí, porque son los favoritos del presidente. Siempre decía eso. Siempre decía eso. Y claro, Samuel García va por lo suyo. Claudia Sheinbaum es la única que va caminando con pasos firmes y fuertes. Xochitl Galvez ya la habían desplazado al tercer lugar. Ya la habían desplazado al tercer lugar. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa que ahorita podríamos decir que Xochitl Galvez pasaría a ser segundo todavía. Mientras que Movimiento Ciudadano va a ir bajando. Va a ir bajando en la preferencia del electorado. Porque la mala decisión, la duda de Samuel García ya siembra duda también en las personas quienes piensan apoyar y votar a favor del Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque no se lo están tomando en serio. Xochitl Galvez podrá ser un fenómeno que ni era fenómeno en el sentido de elecciones. Pero podemos decir que ahí sigue ella. Ahí sigue ella. Pero Samuel García decir que sí, que no, que sí, que no. Y más que nada esto perjudica a Movimiento Ciudadano porque no saben tampoco qué es lo que quieren. Al menos Xochitl. Ella quiere ser presidenta pero no sabe cómo hacerle para ganar votos. Mientras que Movimiento Ciudadano se está tomando a relajo esta situación de la candidatura presidencial. Que no son serios también. En serio. Así que señores, vamos a ver quién queda. Quién queda en lugar de Samuel García porque también hay que ver si a Samuel García la Suprema Corte no lo manda a volar. No lo manda a volar porque el Congreso de Nuevo León ya había asignado al señor de apellido Orozco. Ya ni me acuerdo señores. Como gobernador interino. Él ya era gobernador interino. Y adelante. ¿Y qué fue lo que hizo Samuel? Pues llegó como si nada. Yo sigo siendo el mandamás a quien me volió. Vale, pepinos. Quién sea el gobernador interino pero yo sigo siendo el gobernador. Prácticamente mostrando una autoridad. Una autoritaria. Así es. Vamos a ver qué es lo que dice la Suprema Corte. Si lo manda a volar o no. Yo digo que sí. Es lo más seguro. Es lo más seguro que lo mande a volar. Claro, porque Samuel García, en serio señores. Samuel García no se está tomando en serio lo que es esto de la candidatura a presidencia. Y lo que queremos nosotros como mexicanos son personas serias. Serias. Son personas que saben qué es lo que quieren. En serio. Sabemos que la persona que queremos en la presidencia es a Claudia Sheinbaum. Porque ella está enfocada en darle continuidad a la cuarta transformación. Y seguir proyectando hacia adelante a nuestro país. A los mexicanos y mexicanas. Así es. Así que vamos a ver qué es lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte. Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ver qué comunicado le envió Samuel García. Esto se va a ver en las próximas horas. Así es. Así que hasta ahí les dejo lo que es la información. Yo les invito a que se suscriban a mi canal. Suscríbanse a mi canal. Denle like al video. Compartan, comenten. Y si se van a suscribir, no olviden de activar lo que es la campanita. Notificaciones. Así es. Ustedes ya saben quién soy. Yo soy Opinión General. Espero me vean la próxima. Que sigan teniendo un excelente... Un excelente... Un excelente sábado. Bye, bye. Un excelente sábado. 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 CC por Antarctica Films Argentina